Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente quien nos presenta la siguiente homilía. Queridos hermanos y hermanas aquí les saluda el Padre Valentín a través de Cor Ecclesia tu web radio católica. Hoy se nos invita a reflexionar sobre el fin de la existencia. Se trata de una advertencia del buen Dios acerca de nuestro fin último. No juguemos pues con la vida. El reino de los cielos será semejante a días vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. El final de cada persona dependerá del camino que se escoja. La muerte es consecuencia de la vida prudente y honesta que se ha llevado en este mundo. Muchachas necias son las que han escuchado el mensaje de Jesús pero no lo han llevado a la práctica. Novias prudentes son las que han traducido en su vida. Por eso entran en el banquete del reino. La parábola es una llamada de atención muy seria. Estén atentos pues no saben ni el día ni la hora. No dejen que nunca se apague la lámpara de la fe porque cualquier momento puede ser el último. El reino está ya aquí. Enciendan las lámparas con el aceite de la fe, de la fraternidad y de la caridad mutua. Nuestros corazones llenos de luz nos permitirán vivir la auténtica alegría aquí y ahora. Los que viven a nuestro alrededor se verán también iluminados y conocerán el gozo de la presencia del novio esperado. Jesús nos pide que nunca nos falte ese aceite en nuestras lámparas. Por eso, cuando el concilio Vaticano II, que escoge en la Biblia las imágenes de la iglesia, se refiere a esta comparación del novio y la novia y pronuncia estas palabras. La iglesia es también descrita como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y se entregó por ella para santificarla. La unió consigo en pacto indisoluble y incesantemente la alimenta y la cuida. A ella, libre de toda mancha, la quiso unir así es sumisa por el amor a la fidelidad. Hermanos y hermanas, que nosotros también podamos estar atentos, mantener siempre aceite suficiente en nuestras lámparas para poder esperar con alegría la venida del Señor y así poder participar de su gloria. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.